Pues amigos ya mientras estamos aquí en el porrazo del tigre aquí en la plaza Benisario Arteaga de Chipancico Berbero y ya en unos minutos van al inicio ese tradicional porrazo del tigre que es una tradición que se realiza aquí después del paseo del pelón y pues les damos esta información para todos ustedes aquí desde Chipancico Berbero y ya la monumental plaza de todos ya se encuentra llena así que pues bueno a disfrutar este porrazo y a divertirse claro que sí aquí en Guerrero es Tradición así que empezamos con este video del porrazo del tigre Entonces Grant así que nos socializan los tigres, señores. daos b Wolf, en el que seguimiento un winners de las bolsas y alendo en el oficial que ya le hagan la tribun Cio Fuge con como gran cállate para las esenciales desarrollando por razases argentígres AgarITIG, en el que me ha dado marido, desde Castan Santiago y ya la oportunidad los asesores que hoy con le llenas los críticos arquivi de Cállate pista y daos que también a los otros flores desde el territorio, desde el salvadero. Señoras y señores, advenen a hacerse todo este rumbo. Así que ahora que te venga la trayectoria al novenito, con una gran transición, una gran trayectoria, y no la única fue que le hicieron las responsables y que también ha demostrado su gran pasacidad para dirigir una pasacidad tradicional como la pasacidad. Ahora vemos que el salvadero es el salvadero. Ahora los pasacimientos. Vamos a la siguiente, a la próxima, a la siguiente, en el pueblo de los santos, señoras y señores, que nos hemos escuchado, mucho más de la vida, y desde el primer julio, que en este estado, los tíches, vamos a entregar el vicisito de los santos, hoy es el santos, hoy es el santos, hoy es el santos. ¡Vamos! 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 Los primeros de cuadras, los jaguares. Muy pendientes los asistentes de cada uno de los tigres. ¡Ay, cuidado, cuidado, mucho cuidado por ahí! Por favor, los amigos periodistas tienen que estar más atrás. Indicaciones del presidente, cuando el acto de yo me dije. Por favor, más atrás, la prensa, mucho más atrás, por favor. Estoy en la vista del público, amigos de la prensa, por favor. Más atrás, por favor. Ahí estamos ya, tratando de llevar una ventaja de que Corrala intenta. Pero por la regla de la plaza de todos. Por favor, amigos de la prensa, deben decirme más. Estamos en la ventaja de la plaza de todos. Por favor, sí. Gracias, amigos de la prensa, por su contraseña. Bien. Tenemos una sorpresa. Tenemos dos premios adicionales. Premios adicionales. Gracias, gracias. Bueno, pues, el segundo intento, y como lo están mencionando, pues, aquí vale más dañar que fuerza. De que Corrala cuenta con habilidad, experiencia. Santa Cruz también tiene la experiencia y tiene el peso corporal. Pero vamos a ver, de qué cuero salen más correas. Y esas correas van a ser amarillos, amarillos con botas negras, seguramente. Ahí el juez lo está llamando a que contienda, a que enfrente sus asistentes. Repito los nombres. Aprovechamos por mandar saludos a la prensa y gracias por su concreción. Saludos a los amigos de la prensa. Allá para los medios de comunicación digitales, como ha sido Chimpo. Saludos a los amigos. Allá para los amigos de los Ege Pastrana. Claro que sí. Díganme a los Guerrero. Saludos. Para todos los que estén con el trascendiente con Guerrero. A todos los de este chimpancismo. Claro que sí. Para los amigos de Irsa. Para los amigos que están acompañando el chimpancito de la obra. Claro que sí, chimpancito de Guerrero al instante. Agencia de Noticias Guerrero. Allá por la fotografía de mi hijo de Rivera Mírez. Claro que sí. Y todos los que están presentes. Adelante. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí ya están ya los dos. Hubo un ligero caloneo por parte de Santa Cruz, de Santa Cruz, de Santa Cruz, de Santa Cruz, de Bernada Panarada. Está equilibrada la balanza. Está equilibrado muy parejo este Corrazo. No se nota ninguna ventaja para nadie. Y todos tienen la misma oportunidad de quedar con el triunfo de este primer Corrazo. Resistiendo el Tigre de Santa Cruz. Están prácticamente frente y enfrente. Cabeza contra cabeza. Ahora Santa Cruz intenta un punto de vuelo hacia las piernas, cosa que es que briga por el esfuerzo realizado. Pero los dos están en la misma situación. Ahí están tomando la iniciativa de mi corazón. Están tratando de derribar, llevarse hacia la tierra, al Tigre de Santa Cruz. Pero está resistiendo Santa Cruz. Ahí está resistiendo. ¿Qué dice el señor juez? ¿Qué dice el señor juez? Lo decimos así. En primer lugar, y en con todo, en lo que es el municipio, la presidenta municipal, y el enemigo de la segunda, 35.000 pesos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos a los nuestros señores y los padrinos! Ahorita les digo el segundo, ¿verdad? Ahorita les digo el segundo, ¿verdad? ¡Aplausos! 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 Tenemos el tercer intento, señores. ¡Aplausos! 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 se están acercando a los barandales, ahí al cajón de donde salen los toros, vamos a procurar que no se vayan a golpear contra los fierros, señores, vamos a ayudarles para que regrese al centro del ruedo, los dos están parejos, la balanza está equilibrada, no hay nada para nadie, tiene que definirse en este momento, que tigre se lleva el tiempo, ahí está intentando Santa Cruz, está tratando de someter a Tecco Rago, está tratando de aplicarle una especie de abrazo aprisionador que le pueda derribar de un momento a otro, ahí está tratando realmente Santa Cruz de derribar a Tecco Rago, cuidado, cuidado contra los fierros, el juez dice que vámonos al centro, al centro, déjalo ir, déjalo ir, adelante es el primero estudiándose con la mirada como dos grandes pequeños, retiándose tal vez con la mirada, a tal vez de la máscara existe un hombre dispuesto a poner en alto el nombre de su barrio, detrás de esa máscara con una abertura de tres centímetros está también el espíritu, el espíritu que te va a llevar al triunfo y el orgullo de que tu barrio siesta por unos minutos, esa gloria, como Tigre ganador, ahora el Tigre de Santa Cruz está tomando por la nunca, al Tigre tiene que correr, está tratando de bajarlo, está tratando de derribarlo, ese punto de apoyo es de mucho riesgo, ahora está cayendo, está cayendo, señoras y señores, está cayendo el Tigre de Santa Cruz y vamos a ver que dice el señor juez, a ver que puede pasar el micrófono, compadre, vamos a ver que dice el señor juez, Humberto vamos a pasar el micrófono con el señor juez, adelante, se van a poner de acuerdo, para ganar los premios, son premios más altos de lo que se tienen que ganar, aquí la verdad que es más alto, el cuarto, el tercer lugar, tercer lugar en primer lugar, vamos a reclamar a los últimos Dani, Dani Gira, vamos a ganar los últimos Aún no tenemos la decisión del juez. Los jueces que están en este momento acompañando a los tigres firmaron de conformidad y eligieron al señor juez como máxima autoridad. Así que lo que él determine, lo que él aprecie, se respeta porque son acuerdos firmados el día 8 de diciembre. Bien, saludamos a la prensa, al parlachín en la noticia y al clarín de Guerrero informa. Bátenle parlachín y clarín. Adelante señor juez. Bueno, debido a que llegamos a unos acuerdos con los cinco barrios, cada llave es directamente expulsión. Así que, entrenadores, Santa Cruz. Así es. Ya lo vieron, señores y señores. Tigre de Santa Cruz. Santa Cruz, señoras y señores. Santa Cruz. Vámonos, que le sienten por razón, Alberto. Adelante ya, el señor juez ya está dialogando con los tigres para que no haya problemas. Las reglas son las mismas y adelante. A ver, los piteros, el pitero, el pitero, ¿qué pasó con el pitero? A ver. A ver, de qué lado, a ver. Bueno, pásenlo para acá. Acércate, acércate, chiquita. Acércate todo donde estoy. Adelante, adelante. Adelante, comenzamos. ¡Vamos! Adelante. Usted identifica al tigre de San Francisco con las montas muy grandes en color café y el atuendo un amarillo vivo. Identifica también al tigre de San Mateo por el atuendo un poco en amarillo pálido con las manchas un poco destellidas. Ahí está para que se identifique. Estudiándose, haciendo precisamente estos movimientos, como modando, precisamente, motivo. Ahí, ligeramente, el tigre de San Francisco está tomando la iniciativa, está tomando la iniciativa sobre el tigre de San Mateo. Resistiendo el tigre de San Mateo y, como en la ocasión anterior, vemos una ligera ventaja en cuanto a corpulencia y estatura al tigre de San Francisco. Sin embargo, esto no se toma en cuenta, porque ustedes saben que es impredecible y más vale maña que fuerza. Aquí se denota la astucia, la preparación, la sagacidad de estos contendientes caballeros de Cuán. Ahí, intentando San Francisco, con ligeros movimientos, sacar de balance al tigre de San Mateo. Volvemos a precisar para que ustedes los ubiquen, identifiquen, el tigre de San Mateo, el atuendo más pálido. El tigre del tigre de San Francisco, el atuendo en un amarillo más vivo y manchas en color café. Muy pendientes los representantes de ambas tigres. Un ligero resbalón por parte del tigre de San Mateo, tocó tierra con la rodilla, pero eso no significa nada, no hay desventaja. Muy parejos, muy parejos, ambos contendientes. Hasta el momento no se nota ninguna ventaja. No hay ninguna caída todavía, ni a favor ni en contra. A los terceros, cuarto, quinto. A jajar, a caray, sí. 45, 45. 45 mil pesos al primer lugar, ya una toda cantidad. Gracias, presidenta. También quiero poner Lamartina, Lamartina. 10 mil pesos, Lamartina. 10 mil pesos. Ahí está un club social llamado Lamartina, nos ponen 10 mil pesos. Bueno, oye. Eso. 10 mil pesos más. Son 45. Vamos a ir haciendo las cuentas, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Vamos a ir haciendo las cuentas, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Vamos a ir haciendo las cuentas. Vamos a ir haciendo las cuentas. Ese es el abrazo decisivo, el abrazo, no pueden estar separados, y quieren que sea terrible. Deciden contra la neumosis, para que se decidan todos hoy en este momento. ¡Vamos rápido! ¡Ahí está! ¡Diéndole! Vamos a ver ahí, está cayendo San Mateo, déjelo reposar, déjelo reposar un momentito. Tercer porrazo entre San Antonio y Santa Cruz, vamos a ver si se define ya, en un momento, este porrazo. Prácticamente, el tigre de Santa Cruz está perdiendo la camisa. Prácticamente, el tigre de San Mateo tiene ese punto de agarre, ese punto de apoyo. Y está prácticamente dejando desnudo de la parte superior al tigre del barrio de Santa Cruz. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Que haya un porrazo real y contundente. Pero el juez, el juez tiene la palabra. ¡Adelante! ¡Adelante, Sergio Sánchez! ¡Adelante, Sergio Sánchez! Efectivamente. Señoras y señores, quiero presentarles la gran final entre el tigre de San Mateo, levantando la mano. ¡Tigre de San Mateo, levantando la mano! ¡Ahí lo tiene! Contra el tigre de San Antonio. ¡Más atrás, por favor, compañeros! San Mateo, para que usted lo ubique, lleva el atuento más descolorido. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo prácticamente ahí! ¡Vamos a ver qué dice! ¡Vamos a ver cuál es la apreciación de Sergio Sánchez! ¡Nosotros como comunicadores no podemos emitir ninguna información hasta que no sea el fallo oficial por el señor Sergio Sánchez, el juez designado. ¡Así es! ¡Vamos para atrás, por favor! ¡Chiquita, acércale el micrófono al señor juez! ¡Que nadie más sabe más que el juez designado! ¡Chiquita, acércate el micrófono al juez que lo agarre! ¡Vamos a ver con más específicos! ¡¿Quién gana el borrazo del tigre 2023?! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡Tigre campeón 2023! ¡Así es! ¡Ya está el ganador! ¡San Mateo! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ya está tenemos! ¡El ganador! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Humberto,ため y pariente! ¡Ya tenemos! ¡El ganador de San Mateo! ¡Hazido dicho yo! ¡Después, ya hablamos con todos los compañeros! Declarar que había un primer lugar, pero gracias al apoyo de todos ellos, en primer lugar, 47.000 pesos. Silencio, 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 para la presidenta. El campeonato.